Yo, hace unos días era mi hermana. Soy una bruta, ¿verdad? Pasé 15 años de mi vida soñando con este momento y... ...y lo bonito que iba a sentir cuando me dijeras, mamá. Y ahora que te tengo enfrente de mí no hago más que meter la pata una y otra vez. Ayúdame un poquito, Lucía. ¿Cómo le hago para acercarme a ti? Para ganarme tu confianza, tu cariño. No sé. Me está costando mucho trabajo. Estoy haciendo un gran esfuerzo por entenderte. Por entender por qué me está pasando esto a mí. Pero no puedo ver bien. Bueno... Por lo menos ya no me dices, señora. Eso es algo, ¿no? ¿Ya le contaste por qué le pusiste Lucía? Ya, Diana, por favor. Te puso Lucía, mi amor, porque... ...cuando tu mamí te vio nacer... ...lo primero que dijo fue que eras como una pequeña lucecita... ...que había venido a iluminar su vida. ¿Qué tiene de malos? ¿Es una mujer admirable? ¿Tú crees? Claro. A mí se me hace insoportable. Esa actitud de mujer generosa, buena onda, conmigo... ...a mí me tiene harto. ¿Por qué sigues insistiendo en que eres un hijo rebelde? Eso no es cierto. Ay, por favor, si eres más bueno que el pan, hijo. Bueno, depende, que pan también. Ay, que el pan, el pan en general. Si crees que todos seguimos pensando que eres rudo y rebelde... ...con lo que acabas de hacer... ...te tiraste el teatrito, ¿eh? ¿En serio? Con la velocidad. Felicidad. Salud. Bueno. Y acuérdame a donde te metes que te haces. Es un secreto. ¿Te gustó la cena? El salmón estaba delicioso. Delicioso. Muchas gracias, señor. Siéntate, siéntate. ¿Sabes qué, Victoria? Yo creo que ya me voy. Carlos ya no llegó y se hace tarde. Qué pena contigo, Anita. Pero cuando llegue le digo que te llame. No, no, no. Quiero todo lo contrario. Dile que no me llame. Con permiso. Sí, gracias. Qué licenciado. Ahora resulta que los dos estamos en el mismo oficio. Fíjese nada más, ¿eh? Solamente que en diferentes bandos, ¿eh? Porque hay clases. Yo como detective me dedico a buscar a los malosos, encontrarles sus culpas y entambarlos. Y usted se dedica a defenderlos. Miren, nada más. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Por favor, Ubaldo. Aquí el licenciado... Déjalo que se eche sus percherones. Aquí el licenciado... ¿Eh? Se ve decente, más no de centavos. Así que se dedica a agarrar bandidos para vivir. ¿Sí o no? Bueno... Permítanme un momento, permítanme. Ah... Sí. Ascanio Canchero, Ponce de León y Tudón. Detective, siempre listo. ¿Dónde está Ascanio? ¿Anda con Andrés en la fiesta de la hermana de Diana? Positivo, señora. ¿Y está Carlos también? Positivo, señora. Mañana me das un informe detallado de todo, Ascanio. De todo. ¿De acuerdo? Carlos, Carlos, Carlitos, hijo. Que no sea lo que estoy pensando, tú... No puedes enamorarte de la mujer de tu hermana. Ay, no. Disculpe, ¿te hubo un sanador? Ahí está el sanador. No, no, no. No, 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 no. Eso fuiste, hija. Una niña deseada producto del amor. Bueno, que después tu padre haya resultado en lo que fue y haya pasado en lo que pasó. Fue cosa del destino. Te lo quiero contar porque es necesario que lo sepas todo. Ahorita no. Ahorita no te quiero escuchar. Además, Armando me está esperando. ¿Tú crees que... que nos puedas venir a ver pronto? No sé. Está bien, Lucia. No te voy a presionar. Solo que... te quiero preguntar algo. ¿Ese muchacho, Armando, te trata bien? ¿Eres feliz con él? Sí, Martín. Martini, por favor. Perdón, llegué tarde. Nos vemos luego. Con permiso. Oye, muchas gracias. De nada. Por todo. Por todo. Te dije que tienes los ojos más hermosos que haya visto. No. Entre que un día se te antoja meterme a la cama y al otro día, como estás tan ocupado, se te antoja no llamarme. No, no me lo habías dicho. Porque no he dejado de pensar en ellos, ¿sabes? No me los quito de la cabeza. Me despierto y veo tus ojos. Me acuesto y veo tus ojos. Y por eso tuve que tomar una decisión, Cecilia. ¿Una decisión? Sí. ¿Y cuáles? ¿Ya no... ya no nos vamos a ver más? Me temo mucho que eso no es. No he dejado de pensar desde que estuvimos juntos que quiero estar contigo siempre. Y que ya quiero que todo esto se acomode y que todo se arregle. Y quiero que te divorcies de Santiago. Quiero que te cases conmigo. ¡Ay, sácame por favor de aquí! Lo sabía, no debí de haberte hecho caso. ¡Quédame! No te hagas, te la pasaste bien. Yo te vi muy emocionada. ¿No? No. Ah, entonces, ¿me odias por haberte traído o qué? ¿Me odias? ¿Por qué te odio? No, no te odio. Nada. Te odio porque no puedo odiarte. ¿Cómo? No te odio porque no te odio. No te odio. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos. Perdón, perdóname. Esto no, no, no pasó. ¿Cómo que no pasó? No, no pasó. No existe, no pasó. Decía, pasó y estuvo muy bien. No, no estuvo bien, no estuvo bien. Yo mejor me voy a entrar, sí. No, 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 a ver, ¿cómo que te vas a entrar? Si yo te traje, ¿no? No, yo te tengo que llevar a la casa, a la casa de Armando. Armando, si nos ve, nos mata. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no me quieres, Lucía? Déjalo. Sí, no quiero. Y esto no pasó. ¿Estás segura que no pasó? ¿Estás segura?